Tenemos suficiente vacuna para toda la población, los invitamos a que se acerquen a los centros de salud o si pasan las brigadas a sus casas, a sus domicilios, les abran las puertas y se vacunen, ahorita es temporada, entonces hay que cuidarnos sobre todo para prevenir. Sabemos que ya se están incrementando los casos de enfermedades respiratorias, pero una cosa es una gripa normal y la otra es la cuestión de influenza, y la que nos preocupa es la cuestión de la influenza. Si tenemos ahorita una cobertura del 52% de población vacunada ya para influenza, entonces es importante, pero todavía nos falta un 48%, entonces de ahí la invitación a que se acerquen al centro de salud o a que nos reciban cuando salimos, van a salir a brigadas, que los reciban para vacunarse.